Mi amigo que se cree insano Ay, pero pensé que eras tú, Diana, el que estaba aquí Mira, mátalo, Diana, ven Me está haciendo emote, me está haciendo emote Ay, es un clip demasiado insano, mira eso, mira Diana, se vio demasiado brutal, créeme ¿Qué estás haciendo, chamaco? Una emotiza, una emotiza insana Ay, Jesús ¿Qué es eso, chiquito? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes, hijo? Uy, yo te está dando algo Eh, Robert, Robert La emotiza insana Ay, Dios Oye, volví Volví, mamá huevo ¿Qué es lo que? ¿Esto era lo que tú querías que volvieras, no? Hola Primera sangre No, 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 no me gana, no me gana, no me gana Una emotiza Una emotiza insana Emot... Ay, Jesús ¿Qué es eso, Robert? La emotiza insana Ay, Dios ¿Qué te pareció? Ay, ayúdame, chavito Me pesiñas de vez Ayúdame, chavo Regla número uno del entrenamiento, puchamón No confíes en nadie, pinche estúpido Muéstrame un clip que ni tú te lo crees Empiezo yo Pero, pero Hombre, me falla ahora ¡Diadlo, papi! ¿Qué? ¿Qué? Asesinato doble Contexto, estoy en un PVP normal ganando y recuerdo que lo está expecteando su novia Hiciste lo correcto, papi Soy una persona bacana No dejo a nadie 7-0 Soy humilde Dejo que queda 5 Pero si me hacen el monte Saben que no van para ningún mundo Yo no digo nada Siempre soy callado Solo dejo que de copeta hable por mí Por la MP40 Lamentablemente hoy se van a Hoy van a saber por qué que me dicen Chale, ya la cagué, ¿verdad? El jugador aspiradora no existe El jugador aspiradora Párenle bolas ¿Qué miren aquí? Así es como se debe lutear ¿Y se aprendieron? Cuando mi dúo me deja entrar a su PVP carita fachera facherita Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Bueno, este güey ya se fue muy rápido Déjalo ganar tantito A pinche morro castroso Yo bien buena onda dándote ánimos Y tú con mamada Córrele gordo 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 Cómo vi que esto ya iba a quedar 7-0 Quise jugar una ronda para darle chance al morro Encontré el patito Pero ¿Por qué nadie habla con Luis? El Luis Me encanta sentir el viento en mi cabello ¡Vamos a agarrar! Córrele gordo Córrele gordo Entonces la paloma dijo ¡Mierda! Porque se sorprendió por el huevo Porque la paloma era pájara ¿Qué? Sí, hay paloma maricona, güey No se asume Diablo, pero que es hablador Este hijo de la gran puta, mano Diablo, pero me lleva el diablo Dios mío, Frank Yo debí de romperte un brazo Entonces Después de eso El avión Yo lo tuve que agarrar Porque mataron al piloto Entonces yo maté a los árabes Pero qué mamá huevazo, Frank Dios mío, Frank Sácate la niema de la boca Que no lo aguanto Haz esto Ay, mira Quiere ser mi amiga Chau Ay, lo pague Hola Adiós Estoy segura que aquí ya no Mira Yo sabía Yo sé todo Dejad Mentir Aquí también hay otro Por buena Soy una capa Mira Ay, buena Juliá, muévete Te vi marrano ¿Qué crees? Ay, se cura Ay Esto es un tiro de suerte Ay Lo falla Dejad Ay, soy muy buena Yo campeando Sigan viendo No, guys No, guys No, guys Hell of a Smoking gas Winner No, another Flick, talker, sense of shit One time, other time Look at the way that I move Disrespectful and I'm rude I had cocaine in the school No, one Good No, no No, a No, no Ha, ha, ha eh me ah i